Muchos rumores suelen ser bastante creíbles o hasta reales, pero no, ese no es el caso con los siguientes rumores que te voy a mostrar, pues estos son tan pero tan ridículos que en realidad en lugar de preocuparnos nos causan gracia, ya que no tienes que ser un genio para saber que esto es algo inventado o que no es real, así que sin más que decir hoy les mostraré algunos de los más divertidos pero también tontos rumores. Número 1 Mark Density E iniciamos fuerte, pues este es posiblemente el rumor más absurdo que hemos escuchado, pues según rumores o teorías de conspiración realmente locas se cree que Mark en realidad fue clomado, es decir, algunos especulan que SM Entertainment finalmente perfeccionó la técnica de clonación y que su gran obra maestra vendría siendo Mark de quien ya tendrían varios clones, ya que según algunos esta es la única forma en la que se pueden explicar cómo Mark cumple con todos sus horarios, esto considerando a todas las subunidades de NCD en las cuales des parte, pues según dicen el intento sobrehumano de cumplir con todos estos horarios en todas las unidades lo dejarían al borde del agotamiento sin poder siquiera levantarse, pero pese a estas ridículas especulaciones ya se ha probado que Mark en realidad ha hecho todo esto, y que aunque ciertamente debió estar muy agotado esto no le impidió cumplir con sus horarios. Y una prueba de esto la podemos ver cuando luego de su presentación con NCT Dream, corrió rápidamente a cambiarse para su presentación con NCT U, llegando unos escasos segundos más tarde. Número 2 Lai de EXO con Lee Sun Man Hace ya algún tiempo a Lai se lo involucró con un rumor de citas, pero contrario a lo que podrías pensar esto no involucraba a ninguna idol femenina y tampoco a ninguna fan, modelo o actriz, sino que al presidente de la SM Entertainment, si tal como lo escucharon según ridículas acusaciones de algunos internautas, Lee Sun Man presidente de SM Entertainment sería el sugar daddy de Lai, y si llegarían a creer que estos dos están en una relación solo porque Lai alguna vez dijo que respetaba mucho a Lee Sun Man, y también porque ambos parecían llevarse bastante bien. Y ciertamente no hay que hacer una gran investigación como para darse cuenta que este rumor es totalmente falso. Número 3 Giyo y Can Daniel Cuando en agosto del 2019 se dio a conocer la relación entre Can Daniel y Giyo de Twice, los fanáticos tenían reacciones divididas, algunos apoyaban la relación mientras que otros no la apoyaban. Pero pese a todas las críticas, esta pareja siguió junta hasta cumplir un año el pasado agosto. Y aunque los rumores sobre su relación resultaron ser ciertos, hay uno que realmente es totalmente absurdo. Y ese es el rumor que dice que ya se están preparando para casarse, pues según rumores, luego de una relación de un año, la joven pareja ya estaría lista para casarse. Esto según la página de chismes nada confiable Sohu, quienes afirman que la relación entre estos dos se ha vuelto tan fuerte y tan cercana que probablemente se casen muy pronto. Y bueno, aunque ciertamente la pareja ha demostrado que se quiere, y prueba de esto es el pequeño detalle que tuvieron los dos en los premios Oribada del 2020. Y si bien, aunque siguen felices juntos, la boda aún está muy lejos. Número 4. BLACKPINK Y si hablamos de rumores absurdos, no podemos dejar de lado este que salió recientemente. Y pues a finales de junio del 2020 salió un rumor que involucraba a las chicas de BLACKPINK con el ex jefe de la YG Entertainment, Jang Hyun Suk, el cual hace un tiempo tuvo que renunciar a la agencia, luego de ser sospechoso de usar el dinero de la compañía para apostar. Pero pese a su renuncia, algunos siguen creyendo que sigue manejando a YG Entertainment. Y que de hecho, el regreso de BLACKPINK con Hope You Like That le habría servido para ganar mucho dinero para apostar. Y que por esa razón, las chicas estarían trabajando más duro para ganar dinero para papá YG. Pero que todo este dinero se estaría yendo en apuestas, algo que sin duda se escucha ridículo. 5. Solar de Mamamoo Cuando Mamamoo apenas había debutado, los internautas buscaban y buscaban fotos de su pre-debut, pero no encontraban nada. No había ninguna foto de Solar antes de que debutara. Y esto llevó a algunas especulaciones de fanáticos quienes, entre bromas, decían que tal vez esto se debía a que Solar era una refugiada norcoreana. Y pues de chiste en chiste, estos rumores comenzaron a hacerse más y más fuertes. Hasta el punto que medios de noticias que poco o nada sabían, comenzaron a asegurar que esto era cierto. Razón por la cual, Solar y sus amigos tuvieron que publicar algunas fotos de ella en su pre-debut, para así terminar completamente con esos tontos rumores. Pero eso no ha impedido que en algunas ocasiones Solar sea cuestionada por este rumor. 6. Jungkook de BTS y Yuna de Itzy Este rumor que involucra a estos dos idols famosos no es nada romántico, pero sí bastante divertido debido a lo ridículo que se escucha. Y pues según el rumor, Yuna de Itzy le habría pedido su número de teléfono a Jungkook, pero él no se lo habría dado y ella se habría puesto a llorar. Y pues según cuenta este chiste, Yuna antes de debutar, participó en algunos videos de BTS, razón por la cual se habría convertido en una gran fan de Jungkook. Y según dicen, en un evento, luego de que hizo su debut, se habría reunido con Jungkook y ella le habría pedido su número de teléfono, pero Jungkook se habría negado. Y al ser rechazada, Yuna se habría puesto a llorar, pero Jungkook la habría consolado rápidamente, pero aún así no le habría dado su número de teléfono. Y sí, este rumor es tan ridículo que parece haber salido de un fanfic de Wattpad. Y ciertamente no se necesita evidencia para saber que es falso. Número 7. Mina de Girls' Day. Algunos ya deben conocer la historia de Ori, la ex idol que luego de su debut desapareció misteriosamente. Y que no ha sido vista y no se supo más de ella en una década. Siendo su caso uno de los más misteriosos dentro del mundo del K-Pop. Si quieres saber más del caso, ya había hecho un video sobre esto. Y bueno, se ha especulado durante años qué pasó con esta idol y cuál era su identidad. Y se comenzaron a hacer teorías y crear rumores sobre ella. Y uno de ellos involucró a Mina de Girls' Day. Y algunos rumores aseguraban que esta idol perdida y misteriosa era nada más y nada menos que la misma Mina. Y se decía que Ori, esta idol de la cual ya no sabemos nada, se había operado, entrenado algunos años y debutó con Girls' Day. Y hasta la misma Mina fue cuestionada por este hecho. Ya que en una ocasión se le preguntó directamente por este tema. Pero ella se lo tomó con humor y aseguró que era otra persona. Y ciertamente sabemos que este rumor es totalmente falso, pues aunque se hubiera podido operar, sus voces son totalmente distintas. Y ya que viste esto, quiero que me digas qué pensaste sobre estos casos. Como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y dar like. Y conmigo será hasta el próximo video. Y conmigo será hasta el próximo video.